La verdad que como todos los argentinos, lo que ocurrió ayer sentimos que era necesario salir a las calles, juntarnos todos aquellos que pensamos que la democracia es el único camino que tenemos para engrandecer nuestra patria. Terminar con el odio, la división permanente que nos quieren generar una minoría, que es la derecha argentina, a través de sus grandes medios, a su prédica permanente en contra de aquellos que ellos consideran que son opositores, pero opositores a su proyecto político, no opositores a la construcción de una Argentina grande para todos. Entonces creo que hay que sentir esta necesidad de juntarnos todos los argentinos en todas las plazas del país y decirle con el odio no. Y porque es obligación de cualquier argentino, ya trasciende a la ideología que uno tenga o las convicciones partidarias, porque es un símbolo de unidad de todo el país, digamos, aunque algunos se empecinen en decir lo que no. Frente a un intento de magnicidio, lo menos que uno tiene que hacer es defender a la persona que fue agredida, salida a defender públicamente y además eso hace bien a la democracia, ¿no? No, no. Cristina es una estadista reconocida internacionalmente. Una persona que tiene una representatividad, un reconocimiento del pueblo argentino, que es el único elemento que hoy aglutina al movimiento popular como para hacerle frente a la oligarquía. Si Cristina no está, el movimiento se dispersa. No sé si totalmente, pero lo suficiente para que se imponga nuevamente el cambiemo, sea el neoliberalismo encabezado por Macri o quien sea. Realmente hay que decir basta a este proceso de demonización que tiene como objetivo el derrocamiento del gobierno nacional y popular. El objetivo básico de esto es un golpe de Estado. No por nada el primer pelotón de fusilamiento fue judicial con lo que hizo el fiscal. Y el segundo fue este que le falló. Por eso es bueno que el conjunto del pueblo argentino salga a la calle a defender la democracia que tanto, tanto nos ha costado. Sobre todo aquello que peinamos canas, sabemos lo que es la dictadura militar, sabemos que fue la expresión de estos mismos intereses que hoy en día están produciendo esta crisis que estamos padeciendo los argentinos. No podemos perder la vida de tantos compañeros que en su momento se perdieron y que nos todo el tiempo estén atacando por dos cosas. Para no perder la institucionalidad, porque no debemos perder lo institucional. Cristina fue presidente en dos veces consecutivas. Y no podemos darnos el lujo de que alguien, haciéndose el loco, le pegue un tiro. Porque estamos en riesgo todos ante una canallada como esa. No se puede ni se debe permitir. Estoy muy contenta porque en esta tarde muchos jóvenes que se formaron con nosotros están hoy acá en la plaza. Y de eso se trata, de defender lo que conseguimos con lucha, con votos, con trabajo militante. A no bajar los brazos, a no olvidarnos de dónde venimos y lo que nos dejaron durante tanto tiempo. Así que a seguir luchando compañeros y a seguir por esta formosa cada vez más grande, cada vez más fuerte y apoyando a nuestro gobernador que de punta a punta de la provincia ha cambiado la historia nuestra.